El aspirante a la alcaldía de Pasto se unió al reclamo de los mandatarios salientes sobre el plan de remate ofrecido por el Gobierno Nacional. Así es, mire, ha pasado ya un primer año de gobierno, en muchas medidas se han anunciado por diferentes carteras, pero lo cierto es que hoy no hay un seguimiento estricto al cumplimiento de esas tareas. La gerencia que en algún momento se había solicitado para esta crisis que afecta al departamento de Nariño y Alcauca, hoy no se ven resultados, no hay presencia de un funcionario que esté de manera permanente haciéndole seguimiento a los compromisos del Gobierno Nacional y creo que independientemente del momento, aquí lo que se requiere es que estos proyectos, estos procesos y las acciones de mitigación se implementen con prontitud, que se cumplan los cronogramas de trabajo. Mire lo que está pasando con la vía panamericana, se ha venido postergando la fecha de entrega de las obras. Mientras esto no se subsane, los diferentes sectores productivos están golpeados y en la medida que pasa el tiempo, mayor dificultad, mayor posibilidad de desempleo se genera acá en el territorio. El candidato hizo un balance de acciones y recorridos de su campaña, pensando en los encuentros con la ciudadanía, entregando información detallada de su programa de gobierno. Bueno, la verdad que muy bien, muy contentos en la medida que pasan los días. Tenemos una agenda bastante nutrida, bastante dinámica. Ya hemos tenido que conformar un equipo de 45 delegados que nos vienen acompañando ya para poder hacer presencia y poder acoger las invitaciones que nos han enviado desde diferentes sectores de la ciudadanía. Muy contentos, hemos estado en ese trabajo de calle. Paulo, ayer estuvimos recorriendo el sector comercial, el área de influencia del centro comercial de Bomboná. Y la verdad que nos recibieron muy bien, la gente con mucha expectativa, contenta de ver nuevos liderazgos. Sentimos que este proceso se viene consolidando y nos convertimos en la opción favorita para ganar la alcaldía de Pasto. Mario Enrique Chenas durante el fin de semana recorrió varios sectores rurales y adelantó encuentros en la capital con sectores económicos y empresariales.